Bueno, lo que estamos viendo ahorita, lo que estamos viendo ahorita es un ejemplo, un ejemplo de dos demandas. Aquí tengo una fórmula, una fórmula relativamente, diría yo, estándar del stock de seguridad, una fórmula muy poderosa, creo yo que resume muy bien lo que en el stock de seguridad nosotros buscamos, que son dos cosas. Primero, tener un nivel de servicio de acuerdo a una importancia que le estamos dando a un producto en específico. Segundo, tener en cuenta que hay una variabilidad de la demanda, que hay una variabilidad de la demanda y por eso necesitamos tener más inventario o menos inventario. Es decir, si la variabilidad de la demanda es mayor, necesitamos tener más inventario. Si la variabilidad de la demanda es menor, necesitamos tener menos inventario. Entonces, yo creo que recoge esos dos temas y lo otro que recoge es que a medida de que yo tengo un tiempo de entrega, un tiempo de entrega que es mayor de mi proveedor, lo que va a suceder es que el proveedor, el stock de seguridad va a ser mayor. Este tiempo de entrega yo puedo ponerlo como no puedo ponerlo. Todo va a depender de lo que yo defina como que está ok para mi código. De acuerdo, hay códigos que tienen tiempos de entrega o artículos que tienen tiempo de entrega muy largos que lo que terminan haciendo es generando un stock de seguridad mucho mayor. Entonces, ahí hay que tener un cuidado, cierto cuidado con respecto al tiempo de entrega. Pero como vemos, esto es una multiplicación. Z por este término se llama sigma. Este segundo término de la variabilidad se llama sigma. Y el tercer término es básicamente la raíz cuadrada del tiempo de entrega. Como vemos, es una multiplicación de tres términos. Z, sigma y tiempo de entrega. Y con eso vamos a hacer nuestro stock de seguridad. Entonces, el stock de seguridad lo que vamos a hacer es de dos artículos. Esto es un ejemplo muy sencillo en donde tenemos 12 observaciones. Y estas 12 observaciones son al final del día. Ya vamos a ver cómo se comporta cada uno. Como vemos, son totalmente diferentes. Uno está en los rangos de los 200 y otro está en el rango de los 2.000, 4.000. ¿De acuerdo? Entonces, son dos totalmente diferentes. Vamos a ver en qué se parecen, en qué se diferencian. Y vamos a utilizar la fórmula del stock de seguridad. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que vamos a hacer en este momento. Lo primero que vamos a sacar es un promedio de la demanda. Un promedio de la demanda. Entonces, voy a sacar un promedio. El promedio, la fórmula de promedio es PORMO. Promedio, promedio, abro paréntesis. Sigo, tomo todo el rango. Y, bueno, copio esto y lo llevo para mi siguiente, para el producto B. Entonces, es exactamente lo mismo. Cierro paréntesis. Y vemos que el promedio del producto A, de la demanda del producto A, es 182. Y el promedio del producto B es 2.968. ¿De acuerdo? Entonces, si vemos que son dos rangos totalmente diferentes. Vamos a sacar una desviación estándar, que sería la fórmula que me representa mi variabilidad. Es decir, mi sigma. Si vemos que le pongo desves. Punto M. Este punto M es porque es de una muestra. ¿De acuerdo? Es de una muestra. Lo voy a sacar de una desviación estándar de una muestra. Si fuera una desviación estándar de una población, sería con P simplemente. Cambia la P. O hay una fórmula diferente para población. Esto no es una población. Población es una serie de datos mucho mayor. Esta serie de datos es muy corta. Son 12 observaciones apenas. ¿De acuerdo? Tenemos una desviación estándar. Esa desviación estándar me representa mi variabilidad. La variabilidad del código es en promedio 13.13. En promedio 13.40. Si yo veo la variabilidad del producto B es 13.73. Mucho mayor. ¿De acuerdo? Dado un nivel de servicio. Yo aquí voy a poner el nivel de servicio que yo espero. El nivel de servicio normalmente está en rangos. Primero mayor a 50. Segundo, mayor a 50 es muy poquito. Así que debería ser tal vez mayor a 85. Mayor a 90. Mayor a 95. Solo no le pongan 100. ¿Sí? Vamos a utilizar la revisión de 95%. ¿Sí? 95% que es un rango, un nivel de servicio que normalmente se utiliza para productos, como un estándar, ¿no? Un estándar, diría yo, normalmente aceptado. Más que un estándar por el libro, es como normalmente aceptado 95. Yo vamos a ver qué pasa si le ponemos 90 y qué pasa si le ponemos 98. ¿De acuerdo? Entonces voy a anotarlo por aquí, 90 y 98, para probarlo en un momento más. ¿Qué pasaría en ese caso? Y lo que decimos es que Z es la traducción del nivel de servicio. Entonces el nivel de servicio es un valor que yo doy. La distribución normal estándar inversa es justamente esa traducción. ¿Por qué le pongo distribución normal estándar inversa? Porque así se llama el término. Distribución normal estándar inversa. Abro paréntesis. Pongo el 95%. Me sale 1.64. Ok. Entonces voy a sacar con este 1.64. Y con la variabilidad de la demanda, voy a sacar un stock de seguridad de los dos primeros términos. Básicamente del Z y del Sigma. ¿Sí lo ven? Del Z y del Sigma estoy sacando un stock de seguridad. 1.64. 1.64, perdón. Por 13.40. 22.04. Y en el otro caso es 2.259. Ojo con eso. 2.259. Vamos a ver. Ahí como que hay algo medio raro, ¿no? Y ya lo vamos a ver en un momento más. Luego de eso, ¿qué pasa si le adicionamos el tiempo de entrega? El tiempo de entrega yo aquí no le he puesto. Yo le voy a poner un tiempo de entrega de los dos de tres. ¿Sí? Como que tres días se demora el proveedor. Yo le pido hoy y me entrega en tres días. ¿De acuerdo? Le pido hoy y me entrega en tres días. Entonces, dice que es Z, ¿verdad? Que vendría a ser el 1.64, 1.64, por la variabilidad de la demanda, que vendría a ser 13.40, por la raíz, tendría que ser raíz cuadrada del tiempo de entrega, que vendría a ser tres. Que he definido que sea tres. ¿De acuerdo? Yo he definido que sea tres. Esto normalmente es un levantamiento con los proveedores, ¿no? Esto normalmente es, ay, ¿cuánto te demoras tú? ¿Y cuánto te demoras tú acá? Ah, ya. Y internamente, ¿cuánto me demoro en despachar? Ay, la importación. Si es importación, ¿cuánto se demora en aduana? ¿Y cuánto se demora el flete? Etcétera, etcétera, etcétera. El tiempo de entrega normalmente es un levantamiento de información que acumula muchas cosas, muchos términos, ¿de acuerdo? Pero en este caso, yo le estoy dando un dato. Y como vemos, el stock de seguridad en un caso es, ¿qué le voy a poner? Esto es un levantamiento de información. Levantamiento de información. Levantamiento de información. Entonces, como estamos viendo, el stock de seguridad con tiempo de entrega, en un caso, es 38.17 y en otro caso es 39.12. 3.912, perdón. 3.912. A ver, entonces, en un caso, en un caso, en este caso, en el 38.17, lo que estamos viendo es que si yo digo, ¿para cuánto tiempo? Hablamos de cobertura, ¿verdad? Hablamos de cobertura. Si yo digo, ¿para cuánto tiempo es este stock de seguridad? ¿Para cuántos días? Si yo quiero saber el días, el stock de seguridad en días, yo puedo saberlo. Yo puedo saber, si yo digo que quiero 38, tengo el stock de seguridad 38.17 y lo divido para el promedio de la demanda, me va a salir que yo voy a tener para 0.21 días. Es decir, para menos de un día. ¿Sí? Es decir, para, si lo vemos por días de 24 horas, un quinto. Básicamente un quinto. Si lo vemos para días de 10 horas, serían dos horas. 2.5 horas, si lo vemos para 24, no, 5 horas, más o menos. Si lo vemos para un día de 24 horas. Entonces, al final del día lo que tenemos es, al final del día lo que tenemos es justamente un stock de seguridad que cubre muy poquitos días. En el producto A. En el producto A tenemos un stock de seguridad que cubre muy pocos días. Ojo con eso, ojo con eso. En el segundo caso, tenemos un stock de seguridad que cubre, ¿cuántos días? El stock de seguridad para el promedio de la demanda. Y cubre un segundo, 32 días. O sea, cubre un día, casi más de un día más que el stock de seguridad del producto A. Si lo vemos en términos de su propio código, ¿no? Este cubre muy poquito, 38 unidades para 182 en promedio. O sea, no me alcanza ni para el día de demanda. Este acá, yo vendo más o menos 2.968 por día, unidades por día en promedio. Y yo tengo un estudio de seguridad de 3.900, yo tengo más de un día de inventario. Ahora, ¿por qué yo debería tener más stock de seguridad? A ver, primero, antes de eso. Yo tengo más stock de seguridad en el producto B. ¿De acuerdo con eso? Todos de acuerdo con eso. Yo tengo más stock de seguridad en el producto B. Y tengo menos stock de seguridad en el producto A. En el producto B, es un producto que tiene una variabilidad mayor, mayor, que la del producto A. Si lo ven, yo tengo 1.373 versus un promedio de 2.968. Más o menos, si ustedes lo ven, es como la mitad. Digamos que la mitad. Es decir, yo tengo una variabilidad de la mitad de su promedio. Si lo ven, 1.900, 1.300, más o menos la mitad. Digamos que la mitad, ¿ok? Es un poquito menos, pero más o menos la mitad. Y el producto B, es menos de la décima parte. Si lo ven, 182, 13 unidades. Menos de la décima parte. Entonces, lo que está sucediendo en el producto A, es que básicamente yo sé cuánto va a vender. Es muy difícil no saber cuánto se va a vender. Más o menos, uno sabe que se va a vender 200 unidades mensuales. O máximo 200 unidades mensuales. Si vemos acá, máximo 200 unidades mensuales. 190, 185. Si yo veo 182 para arriba o para abajo, ¿cuánto es? 164 es lo mínimo que tengo por ahí. 156, tal vez. Entonces, ¿hay probabilidades que se venda eso? Si y no. Está bien con 38, lo cubro suficiente. De maravilla, tal vez lo cubro. ¿De acuerdo? Entonces, lo que está diciendo aquí, es que el promedio, este stock de seguridad, el A es menor que el B, 1. ¿Por qué es eso? Porque la variabilidad es menor. La variabilidad es menor. Por lo tanto, si unimos los conceptos. Si yo tengo una variabilidad menor, si yo tengo una variabilidad menor de demanda, voy a tener menos stock de seguridad, o menos stock en general. Por lo tanto, voy a tener menos stock de seguridad. Voy a tener menos stock de seguridad, eso me va a costar menos tener inventario. Pero para productos que son, que tienen mayor variabilidad, lo que va a pasar, como es este producto B, voy a necesitar tener mayor inventario. Voy a tener 3.912 unidades de inventario para poder cubrir la demanda con la variabilidad de la demanda de ese producto. Porque yo no sé cómo se va a comportar. Ahora veamos la demanda del producto B. La demanda del producto B, 2.600, 3.900 en el 3, 4.700, 4.600 en el 9, por ahí tenemos un 690. Claramente, claramente, hay casos en donde yo, como planificador de la demanda, veo esta demanda y digo, bueno, aquí obviamente 2.968 no es un promedio correcto. Es eso. O es más alto, y realmente la variabilidad de la demanda me hace que tenga una variabilidad demasiado alta. Entonces, ahí algo se puede hacer. Básicamente, lo que está sucediendo es este 1.400 y 1.690. Podríamos obviarlo, si quisiéramos. Yo no lo recomiendo, pero podríamos obviarlo, si quisiéramos. Para que no me hagan ruido. No me hagan ruido. Pero, en este caso muy puntual, no lo voy a hacer. Podríamos obviarlo, si quieren lo pueden borrar. Yo no lo recomiendo en realidad. Pero si quieren lo pueden borrar. Y podríamos tener una variabilidad un poco menor. Un promedio un poco mayor y una variabilidad un poco menor. Y tal vez un stock de seguridad menor en promedio total. Tal vez daría, por ahí, un poco menos de stock total. Sí, pero al final del día, ustedes tienen una demanda que es más alta. Tienen una demanda que es más alta en este caso. La demanda de 2.900 en promedio, sí y no. O sea, en realidad, por ahí parece más como 3.500 el promedio. Sí, parece como 3.500 el promedio por acá. Y realmente lo que está pasando es que tienen puntos, que tienen como muchos puntos atípicos. Entonces, no saben cuánto van a vender. En el momento que no saben cuánto van a vender, en realidad lo que termina sucediendo es que no saben cuánto inventario necesitan. Y necesitan y buscan tener más inventario del que realmente necesitan. Entonces, esto es lo que sucede con este tipo de productos, con el producto con una demanda muy alta. Si ustedes hacen esta fórmula para todos los productos, se van a dar cuenta que para productos como son los productos C, van a tener demasiado inventario. Eso no es bueno. Ahí hay que hacer un balance y probablemente tener algo diferente para ese tipo de productos con respecto al estudio de seguridad. Una fórmula diferente. Mi recomendación en ese sentido. Entonces, ahí se pueden hacer ciertas variaciones. No vamos a entrar tanto en detalle a eso porque estamos viendo planeación de demanda. Estamos viendo planeación de demanda y estamos haciendo un paréntesis con respecto al stock de seguridad para que ustedes tengan una idea con respecto a los conceptos que se están viendo en este módulo. Y tenemos lo siguiente. Tenemos lo que estábamos conversando. ¿Qué pasa si yo hago que mi nivel de servicio sea mayor o menor? Y habíamos visto la curva. ¿Se acuerdan de la curva? La curva en donde yo tengo un nivel de servicio por un lado y tengo el costo del stock de seguridad por otro lado. y donde decía que si yo quiero tener un nivel de servicio muy, muy, muy alto tengo que tener mucho, muy, muy, mucho, mucho inventario. ¿No? Mucho, mucho inventario. Entonces, en ese sentido yo lo que voy a hacer es voy a ponerle 90 a los dos. 90 a los dos. En este caso yo tengo 29 y tengo 38. ¿De acuerdo? 29 y 38. Entonces, 29 y 38 29 y 38 ojo con eso, ¿ya? 29 y 38 voy a ponerle aquí 90% voy a ponerle 90% y voy a ponerle 29 y 38 y le voy a pegar como valor por si acaso. Lo voy a pegar como valor tal vez le voy a dar como algún formato acá abajito también le voy a dar algún formatito con la finalidad de que podamos tener como los tres como los tres valores, ¿no? Como los tres valores 90, 95 le voy a poner acá 98. ¿De acuerdo? Vamos a tener los tres valores. Entonces, 95 95 95 y 95 unos 38 y 3.900. ¿Ok? Perfecto. Y voy a ponerle 98 a los dos y 98 a los dos. 47 y 4.800. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que dice? ¿Cuánto está cambiando este código? Este código está cambiando en ocho unidades. Es el código A. El código B está cambiando en ochocientas unidades. El código A está cambiando en nueve unidades. Nueve unidades con 49. y el código y el código B está cambiando en 972 unidades. Es decir, para poder aumentar cada vez que yo necesito aumentar del 90 al 95 al 98 tengo que cambiar ocho unidades. En este caso, primero tengo que cambiar ocho unidades. Del 90 al 95, ocho unidades. Y del 95 al 98. Es decir, tres puntos. Aquí tengo que cambiar solo cinco puntos. Cambié ocho puntos. Ocho, ocho y ochocientos. Ocho y ochocientos. Aquí, para cambiar tres puntos, tengo que cambiar nueve y 972. Voy a hacer una más. Aquí, con 99. Para que ustedes vean qué pasa si yo quiero cambiar apenas un punto. Apenas un punto. Si quiero cambiar apenas un punto. Ups. Estamos... Apenas un punto. Tengo que cambiar seis unidades. Seiscientas unidades. Acá, para cambiar tres puntos, tengo que cambiar nueve y 900. Es decir, en promedio, digamos que por puntos son trescientas unidades. Si se dan cuenta, trescientas unidades. En promedio, ¿no? En promedio. Acá, por un punto, son seis. Es decir, que cada vez que yo adiciono quiero más nivel de servicio, tengo que adicionarle más y más inventario. Más y más inventario. Y eso me cuesta. Tener más y más inventario me cuesta. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que yo tengo para comentarles sobre este punto. Yo les voy a dejar este cuadrito también para que ustedes lo tengan. Y con eso nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!